Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy les voy a estar mostrando lo que me llegó en mi cajita de Funky Fun. Ojalá y les guste esta nueva iluminación, me está encantando, espero que ustedes también. Todavía estamos con fallas y errores por aquí y allá, pero todo en la vida es un crecimiento y aprendizaje. El día de hoy les quiero hablar de esta caja que ya les he... Les quiero hablar de esta suscripción que es por las estaciones del año. Puedes obtener esta caja cuatro veces al año, es como si fuera tu cumpleaños, pero cuatro veces, que es mucho mejor. Y yo pienso que te lo mereces. Es una cajita donde vienen más... Bueno, se las voy a mostrar. Para comenzar, la caja se me hace súper hermosa. Les voy a dejar aquí unos clips para que puedan ver cómo se ve todo acomodadito y hermoso. Esta cajita viene con más de 200 dólares en producto y únicamente estás pagando 49 dólares. Vienen productos completamente tamaño normal y que vas a estar utilizando desde belleza, accesorios, productos para el cuidado de la piel, para el cuidado del cabello, de todo un poco. Me encanta porque vienen productos que a lo mejor no tendría la oportunidad de utilizar. Puedes conocer muchísimos productos. En esta ocasión viene hasta una tarjeta de regalo para... HelloFresh. ¿Ustedes pueden creer? Ustedes si me siguen en el canal de vlogs verán que yo ya he encargado algunas veces de esta suscripción también. Y me encanta. Les voy a estar hablando y mostrando un poquito sobre los productos que vienen en esta ocasión. En la descripción les voy a dejar el enlace donde pueden adquirir su cajita. Toda esta cajita por únicamente $49.99 por temporada. Cuatro veces al año les menciono. Y a lo mejor si no la quieres hacer para ti, a mí se me hace una buenísima idea para regalar a lo mejor a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, a tu hija, a alguien. Una personita especial que tú sabes que le va a estar encantando todos estos productos que están viendo. Y ojalá les guste tanto como a mí. A mí me encanta recibirla. Es como les digo, abrir un regalo. Y lo que más me gusta es de que esta suscripción apoya a muchas... Muchas de estas marcas que vienen en esta cajita son fundadas por mujeres. Y en ocasiones también son productos que ayudan a caridades y que son especiales también para ayudar a caridades. Me encanta todo eso detrás de una cajita que te puede hacer tan feliz como a mí. Ejemplo, en esta ocasión llegó... Lo primero que ves cuando abres la caja es una tarjetita que viene de regalo para $80 dólares únicamente utilizando este código de descuento. Obviamente esta la voy a guardar porque sí la voy a estar utilizando sinceramente. Viene una revista donde te va a hablar un poquito sobre los productos que vienen en tu caja en esta ocasión. Y también quiero mencionar que esta caja la puedes hacer a personalizar con los productos que tú quieres. Puedes elegir cuáles de los productos quieres que te lleguen o cuáles no. Ejemplo, una bufanda o una crema para el rostro y ya tú puedes decir, oh, yo quiero la crema o no. Yo prefiero la bufanda, ¿saben? Como personalizar. Todo esto se supone que llegó en esta temporada. Te habla un poco del producto y los precios y yo obviamente se los voy a estar mencionando los precios. Yo ya más o menos anduve chismoseando lo que es mi cajita. No me pude aguantar. En cuanto me llegue un paquete, no, no soy de las que se espera 15 días en abril. No, a esas horas, aunque se me quemen las habas. Otra tarjeta de regalo. También tenemos un código de descuento, me parece. Aquí se los voy a dejar en pantalla. Y miren, en esta caja, en esta ocasión me encantó que venía este, creo que es un jabón. Pensé que era una crema. Ay, no, y luego como ando de enfermo, muchachos, ni les voy a poder decir a qué huele. Pero estoy segura que huele delicioso y perfecto para ahorita el verano. Ya saben ustedes que todos estos olores súper frescos, riquísimos, están súper bien para utilizar. Este jabón tiene un precio de $45 dólares cuesta este. Y aparte huele riquísimo, entonces lo voy a estar utilizando hasta la última gota. Estoy emocionada por este producto. ¿Saben por qué? Porque tiene un precio de $160 dólares. No les estoy mintiendo. Ahí dice $160 dólares. Y son unas mascarillas faciales de oro. ¡Oh, no! ¡Me encanta! O sea, vienen todas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco mascarillas? ¿En serio? Me voy a estar poniendo una para que vean cómo se ve de bonita. Pero tengo aquí para una cada semana. ¡Wow! ¡Qué padre! Una cada semana. De verdad, muchachos, si no se están aplicando mascarillas por lo menos una vez a la semana, no lo están haciendo bien. Es más, hasta de miel pueden ponerse mascarillas. Pero a mí me encantan estas mascarillas. Y estas son, van a dar brillo a mi rostro. Ayudan a hidratar. Se supone que son 24 kilates. Entonces, ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Qué emoción! ¡Oh! Esto es otro producto que ya he tenido y me encanta. De hecho, la tengo en la camioneta porque me encanta el olor. Es esta cremita que es de la misma... ¿No es de la misma marca? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Viene el shower gel, el jabón para bañarte y también viene la crema. Ok, los dos por $45 dólares. Me había equivocado desde el principio. Los dos por $45 dólares. Pero de verdad, a las que ya han probado esta crema, se te antoja comértela literal. Huelen riquísimo. Estoy viendo aquí un... un spray para el rostro. Hidratante facial. Esto tengo que utilizarlo ahora mismo. Este tiene un precio de $25 dólares con $95 centavos. ¡Ay! Yo soy pésima abriendo todas estas cosas. No me gusta, no puedo, no tengo paciencia. Pero... Pero miren cómo ve. Me lo voy a poner. ¡Wow! El tamaño es impresionante. Es demasiado grande, les voy a decir. Ok. ¡Oh! ¡Sí, huelo! Ay, creo que avienta el... Muy fuerte, pero... Hidratante facial. Dice spray... Spray. Hidratante facial de rosas. Igual si no quieres como... Para fijar tu maquillaje antes de tu maquillaje, te lo puedes aplicar. Me encanta la idea. Aplica de 4 a 5 veces en el rostro con los ojos cerrados. Antes o después del maquillaje. Aplícalo como lo necesites durante el día. Les digo, antes del maquillaje también. Y después del maquillaje para que se vea hidratada la piel. Que no se nos vaya a ver tan acartonada y seca. Esto es un exfoliante para los pies. Este tiene un precio de $32 dólares. Y justamente me acabo de hacer mis piecitos. ¡Uh! De todos modos lo voy a tratar. Yo tengo que tratarlo para este video. Y quiero sentir... Dice que idealmente lo puedes utilizar por la noche. Aplica en el área seca. Y vete a dormir. Y vas a despertar con los pies suavecitos. Y se lava después de 8 a 12 horas. ¡Oh! ¡Es una mascarilla! Es una mascarilla para los pies. ¡Uy! ¡Qué emoción! De... Leche de coco y verbena. Me imagino que va a doler riquísimo. Pero entonces esta me la voy a aplicar. Hoy por la noche cuando me vaya a dormir. Se supone que debo de amanecer con unos pies muy suavecitos. Así que... Nunca había utilizado una mascarilla. Mascarilla para los pies. Pero me encanta la idea. Siguiente producto... Siguiente producto... ¡Oh! Es un bálsamo labial. Aquí en el librito vienen todos los productos. Y aquí es donde voy viendo todo lo que traen. Ok. Es para restaurar los labios. Y este tiene un precio de... 30 dólares. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! Es... No... No huelo. Se me antoja. Es más, sirve como... Como un brillito. Es totalmente transparente. Como te lo puedes aplicar como un brillo, pienso. 30 dólares. Estos son productos que a lo mejor te puedes enamorar. Que nunca has utilizado. Que vienen tamaño completo. Y por un buen precio, ¿saben? Como estás pagando nada más 49.99. El envío es gratis. Y por todos estos productos. Habla por sí solo, ¿no? Este... Siguiente producto. Ay, no sé. Es un delineador. Ay, estos delineadores son mis favoritos de lapicerito. Negro. Y... Yo sé, yo sé que estos delineadores suelen ser algo costosos. Y este tiene un precio de 22 dólares. Y se ve muy bonito. Es a prueba de agua. ¡Uh! Ustedes lo vieron. Está súper, 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 súper negro. Es de la marca Icoe London. Me encantó, muchachas. Esto lo van a estar viendo en mis ojos. Muchachas, siempre, siempre... Tengo que ver mascarillas que llegan en esta cajita. Y me encantan. A ver, esta. Esta tiene un precio de 39 dólares. Y es una mascarilla bien encerrada. Ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ayuda a como emparejar el color de la piel y a iluminar. Ay, muchachas. No saben a mí cómo... Yo me encantan las mascarillas. Trato de utilizarlas muy seguido porque sé que mi piel lo necesita. Me encanta. Estaba viendo esto. A ver, déjenme ver. ¡Oh, oh, oh! Falta. O sea, vienen estas liguitas invisibles, se supone. Estas tienen un precio de 16 dólares. De hecho, estaba viendo que muchas, muchachas están utilizando estas liguitas para no maltratar tu cabello. O sea, como cuando te acabas de bañar y nada más te lo quieres recoger. Miren, unas liguitas de estas. Se ven hasta súper bonitas. Me van a encantar para agarrarle el pelo a mi niña lo mejor. A ver, déjenle. Sí, estoy segura que me van a gustar muchísimo para el cabello de la niña, para mí, para arreglarme el cabello. Voy a poner clips aquí a ver cómo se ve utilizándolo. Pero yo sé que me va a gustar. Porque he estado viendo mucho eso y de hecho pensaba agarrar unas para ver qué tal funcionaba. ¡Oh, cielos! Siempre he querido unas de estas, pero nunca había tenido oportunidad. No soy de hacer ejercicio mucho, casi nunca diría yo, pero sí de vez en cuando a veces me pongo por ahí a hacer algo. Y siempre había querido unas bandas de resistencia para las piernas. ¿Saben cuánto cuesta esto? ¿34 dólares? Yo sé, yo sé. Y mire, vienen en tres colores. Esta es como más... ¿Cuál será más dura? Esto es ligero. Más duro para hacer pierna y maldita. ¡Oh! Para el verano, perfecto, ¿no? Para ponernos a hacer ejercicio desde la casa. De hecho, estas no están tan duras. Le hace un nudito, yo pienso. Y como en las piernas. ¡Oh, mira! Wow, sí, 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 está padrísimo. ¡Ay, no, no, no! Ya estoy sacando todo demasiado poco. Pero miren, vienen tres de estas. Viene una roja, una blanca y una negra. Para... Depende la resistencia que quieras, la fuerza, una que te queme las piernas. Miren, esta es la cajita que vendía. Bueno, eso es lo que a mí me llegó en esta ocasión. Pero como aquí puedo ver, venía como a otras chicas. O podías escoger lo que tú quisieras. A otras les llegó, este... Unos jabones para el cabello. Un kimono que están perfectos para el verano. Este... ¿Qué más? Una mini secadora para viajar. Eso está padrísimo también. ¿Qué más venía? Unas decoraciones también, como unos vasitos, unas vasecitas. Collares, este... Cosas muy, muy padres, muchachas. En esta ocasión es una exclusiva con Eva Longoria. Verano 2019. Ojalá les haya gustado esta... Esta cajita, tanto como a mí. Voy a estar utilizando todos los productos. La temporada pasada también les dejé un videíto por si gustan pasarlo. En la descripción se los voy a dejar. De lo que me llegó la temporada pasada de primavera. Me encantan estas cajitas. Se las recomiendo. Sinceramente me gustan. Yo sé que les van a encantar los productos. Siento que no es mucho lo que estamos pagando. Y estamos recibiendo más de 200 dólares de productos. Que si nos ponemos a sumar, a lo mejor únicamente me compraría esto. Y todo lo demás te sale como gratis. Me quedé súper emocionadísima por estos productos. Y el jabón para el cuerpo lo voy a estar utilizando esta misma noche. Pero sí, muchachas, muchas, muchas gracias por ver. Ojalá les haya gustado este video. Y en la descripción les dejaré enlaces para que chequen. Y si les gustó no olviden regalarles un like. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!